Iván Márquez estaría viviendo en Colombia y con buen estado de salud, según el comisionado de paz. Danilo Rueda, el encargado de los temas de paz del gobierno, dijo que el jefe del grupo armado estaría con vida y en el territorio nacional, alias Iván Márquez estaría vivo y en Colombia, según confirmó Danilo Rueda, comisionado de paz del gobierno Petro en entrevista con el diario El Tiempo. Rueda añadió que se ha encontrado con Iván Márquez en tres ocasiones en las que han participado diferentes testigos con el fin de hablar de la paz total y emprender un posible diálogo con esta fracción del expar que volvió a las armas en el 2019, incumpliendo los acuerdos de paz firmados en 2016. Es cuestión de que él tome la decisión de aparecer, expresó el comisionado. En estas reuniones, según dijo Rueda al mismo diario, Iván Márquez ha reiterado su vocación de paz, asegurando que su grupo no es narcotraficante, sino una insurgencia política. Estas declaraciones causan sorpresa en los colombianos, debido a que se especulaba que el jefe de la segunda Marquetalia había muerto meses atrás o por lo menos que no estaba en Colombia. Aunque en agosto pasado el mismo Danilo Rueda ya había comentado en entrevista con el espectador que el jefe de la segunda Marquetalia estaba vivo, personalidades políticas como el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Neiva sugerían que se encontraba fuera del país en territorio venezolano. Sin embargo, hasta el momento no se había confirmado ninguna información, por lo que su paradero y su estado de salud seguían siendo un misterio. La hipótesis sobre la muerte y el paradero de alias Iván Márquez, la versión que afirmaba que Luciano Marín, conocido como alias Iván Márquez estaba vivo, tomó fuerza desde el pasado agosto de 2023, cuando Caracol Radio reveló un audio con la voz del comandante de la segunda Marquetalia. Mientras que la idea de que había fallecido surgió por cuenta de un ataque a su campamento que ocurrió a mediados de 2023 y que aparentemente lo habría dejado herido de gravedad. A raíz de esto, el gobierno nacional emprendió una investigación realizada por equipos de inteligencia para confirmar que Marín, que hacía parte del partido comunes, estaba vivo y así desmintieron los comentarios sobre su supuesto fallecimiento. La expectativa de que se había recuperado de la mejor manera tomó fuerza, más o menos un mes después del ataque con explosivos al campamento guerrillero. En este momento la página web de la segunda Marquetalia publicó un documento que hablaba sobre las guerras independentistas en Latinoamérica, firmado por alias Iván Márquez. En la nota de voz que se hizo pública se escuchaba lo siguiente. Agosto del 2023. Compañeros y compañeras de armas y de ideas, reciban como saludo el abrazo de mi corazón. Inicio esta locución tomando en las páginas doradas de nuestro vallenato caribe universal. La certeza de juzgar magdalenense de que Abel Antonio no muere todavía. Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Espero con esas palabras despejar algunas dudas. No obstante, el sitio web de esta fracción de las disidencias seguía sin confirmar o desmentir alguna de las presunciones. Y de todas formas, no se podía saber si este documento correspondía a una fecha anterior. Fue en este momento cuando el canciller Álvaro Leyva Durán afirmó que había previsto que Márquez seguía con vida, y citó la frase, los muertos que vos matáis gozan de cabal, en referencia a cuando se creía que Márquez había fallecido pero en realidad estaba con vida. Leyva señaló que Iván Márquez nunca estuvo en peligro de muerte a pesar de haber resultado herido en combate. También se mencionó que el gobierno había mantenido contacto con este grupo guerrillero. Mientras tanto, sigue sin conocerse la veracidad de la suposición de la que el guerrillero habría ido a Caracas, capital de Venezuela, después de quedar herido para recuperarse en territorio del país vecino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.